Cuando yo muera, escuchen amigos Así es mi gusto y ni modo La caja más fina y yo bien vestido Y con mis alajas diodo Mi mano derecha, mi cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Y con mi tepana y botas de avestruz Y mi cinturón piteado Oye que bonito canta Yo todo vaquero y un gran alipus Y un chaleco de venado Para que San Pedro le diga a Jesús Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme Mi último contrabando Si Dios no me acepta así A ver si me acepta el diablo Bueno marco pare A la mesa que viene a ver este corrido Y saben que Quiero mandar un saludo A toda mi gente del estado de Puebla Y arriba Tamaulipas Que también es perro Y quiero que vengan mis pobres amigos Los que anden en este rollo Para que den vuelta Llevando un platillo Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas Y también callos finos Como hacen los meros toros Yo voy a dejar en mi funeral Todos los gastos pagados Quiero los diamantes Para que me canten Cuando ya me esté pelando Los mejores vinos Y brinden mis guates Por mi último contrabando Y adornen mi conventera Con goma y ramas de mota Si acaso se pudiera Entiérrenme con mi troca Pa' que sepan que la tierra No se trago cualquier cosa Sigue, sigue con Paguerito Ok, un tema más Ah, dale pues